¿Cómo están ustedes? Muy buen día, bienvenidos a esta edición de hora 7 de viernes 2 de mayo. Seguramente como el tiempo está con una lluvia inminente, con algo de llovizna en algunos sectores de la capital, no se siente tanto el frío de esta altura del año. Hay 12 grados de temperatura, prodóstico de chubascos débiles para hoy en Santiago Pía. ¿Cómo estás? Muy bien Pato Muñoz, comenzamos un nuevo mes. Muchas personas ya estarían viéndonos descansando, quizás no tienen que ir a trabajar aprovechando de este feriado largo para muchos. Y vamos a tener la información, por supuesto, pertinente de este día viernes. Antes, revisamos los titulares de la jornada. Cortes de electricidad y viviendas con daños menores, deja sistema frontal que afecta la zona centro-sur del país. Lluvias se van a extender, al menos hasta el sábado. Con la presencia de ministros, la CUT realizó multitudinaria marcha por la Alameda y dieron su apoyo a la reforma tributaria. Hubo incidentes aislados y 43 detenidos. A un mes del terremoto en el Norte Grande, la ONEM informa que aún hay cerca de 22.000 damnificados. 63 reos permanecen prófugos. Vamos a comenzar la revisión de las informaciones, donde, por cierto, le vamos a contar de lo que pasó ayer en la marcha de la CUT y también del Día del Trabajador, que está marcado por discusiones de cómo se hacen reformas que permitan mejorar la calidad del trabajo y del estatus del trabajador en Chile. También vamos a estar en Valparaíso. La idea es saber cómo han afectado estas lluvias. Había harta preocupación por un posible aluvión, si es que llovía mucho. Afortunadamente, las precipitaciones han sido leves, Pía Álvarez, en Valparaíso. Exactamente. Vamos a estar con el detalle de esa información, pero vamos a comenzar con lo que ocurrió ayer, ¿no es cierto?, con esta marcha convocada por la CUT, que pasó frente a la moneda y que fue más tranquila que jornadas que habíamos visto en años anteriores. Pese a que, por supuesto, hubo personas detenidas por estos grupos minoritarios que empañaron esta fiesta de los trabajadores desde la CUT y llamaron a aprobar la reforma tributaria que se está viendo en el Congreso. En total, hubo 40 personas detenidas. Los detalles en la siguiente nota. Una nueva conmemoración del Día del Trabajador este primero de mayo, que se vivió con una multitudinaria marcha, convocada por la Central Unitaria de Trabajadores, en que el principal mensaje fue el llamado a las mejoras, en el empleo que siguen necesitando en el mundo laboral, mejores condiciones de trabajo, reajuste de salarios mínimos, entre otros temas, así como también destacó la necesidad con urgencia la Presidenta de la CUT de una reforma tributaria, que precisamente desde la Central Unitaria aseguran no afectará a la clase media. Lo que está contenido en el proyecto avanza en la línea de lo que nosotros esperamos. Por eso hemos dicho que vamos a ser férreos defensores de esta iniciativa. Siempre las leyes son perfectibles. Junto con el ministro Álvaro Elizalde y la titular del Servicio Nacional de la Mujer, llegaron hasta la convocatoria para respaldar el acto de la CUT y reiterar el compromiso que aseguran existe por parte de este gobierno con los trabajadores. Para que la relación entre los trabajadores y los empresarios sea una relación más pareja. Nosotros estamos trabajando firmemente desde el primer día para favorecer los derechos de todos los trabajadores. Pero como es costumbre, la fiesta no terminó en paz. Nuevamente esta marcha se vio empañada por la actitud de un grupo pequeño de protestantes. Igualmente lograron manchar un acto que había sido, hasta el término del discurso de Bárbara Figueroa, Presidenta de la CUT, impecable. Agredieron a carabineros y quemaron dos de las motocicletas policiales, dañando seriamente una tercera. Que me tiraron una valla papal encima, alcancé a sacarla, y no me hubieran facturado la pierna. Me puso el coscacho así con una manopla. Pero hubo quienes no estuvieron de acuerdo con lo expuesto por la Presidenta de la Central de Trabajadores, o más bien lamentan que hubiera grupos que fueron absolutamente ignorados. Tenía que haber hecho un llamado a los empresarios para que les dieran trabajo a las personas menos válidas, que ni siquiera se acordó de nombrarla. Por eso estoy desconforme, debería haberlo hecho, porque las personas menos válidas también tienen derecho. La jornada finalizó con 40 detenidos y 20 personas heridas. De ellas, 13 eran trabajadores y 7 carabineros de fuerzas especiales. 6 de la mañana con 54 minutos. Como usted sabe, la reforma tributaria es uno de los principales temas de confrontación hoy entre la Alianza y el Gobierno. Este 1 de mayo, el diputado Ernesto Silva y el senador Iván Moreira, ambos de la UDI, aprovecharon la instancia para resaltar las diferencias del sector con el proyecto que se tramita en el Congreso, con el argumento de que la propuesta va a perjudicar a los trabajadores de clase media del país. Desde el Gobierno, defendieron la tramitación de la reforma, poniéndole énfasis en que no tendrá repercusiones negativas en los trabajadores. Esta reforma tributaria la va a pagar la clase media. Es una reforma que afecta el ahorro y que afecta a los chilenos como todos. Y por eso la UDI ha dicho no. Y lo que queremos es mostrar un camino de futuro donde se pueda debatir. La reforma tributaria tiene que garantizar el empleo y cuidar lo que hemos contribuido porque es en beneficio de todos los chilenos. La agenda que ha comprometido el Gobierno es una agenda de cambios para que construyamos una sociedad con mayor cohesión y inclusión social. Particularmente una reforma tributaria que permite que los que ganan más contribuyan más para financiar un gasto social en beneficio de la clase media y de los sectores vulnerables. Nosotros hoy día no estamos por hacernos cargo de otras declaraciones. Nosotros estamos trabajando firmemente desde el primer día para favorecer los derechos de todos los trabajadores. Tenemos muchas tareas por delante. Bueno, le comentábamos con Bato Muñoz que a esta hora no se sentía tan baja la temperatura. Esto debido, ¿no es cierto?, a la lluvia que se sintió durante la jornada de ayer y que se espera también para este día viernes 2 de mayo debido al ingreso de un sistema frontal desde el centro sur del país para este fin de semana la Oficina Nacional de Emergencias declaró alerta temprana preventiva, escuche bien, para 15 comunas. En la región de O'Higgins se verán afectados los sectores precordilleranos y cordilleranos, o sea, las comunas de Mostazal, Codegua, Machalí, Rengo y San Fernando. En Valparaíso se considera el antecedente para las comunas de Los Andes, San Esteban y Putaendo hasta que las condiciones meteorológicas así lo ameriten. Bien, en la zona centro también se cuenta con alerta preventiva para las comunas de San José de Maipo, Pirque, Puente Alto, La Florida, Peñalolén, La Reina, Lobarnechea y Las Condes. Ahí está la gráfica con las actuales alertas en la región de O'Higgins, en la zona central del país también, si lo mencionábamos, tiene que ver con tener algunos cuidados, ¿no es cierto?, para que las lluvias no afecten de manera significativa, de manera perjudicial a las distintas zonas que ya están al menos en aviso por parte de la ONEMI. Muy bien, y a las 6.57 de la mañana le invitamos a quedar bien informado de lo que ha sucedido estas últimas horas en nuestro país. Esta es la síntesis nacional de noticias. Para la absolución de los gendarmes imputados por el incendio ocurrido en la cárcel de San Miguel en diciembre de 2010, familiares y los funcionarios penitenciarios culparon al gobierno de Sebastián Piñera de no asumir su responsabilidad en el hecho. César Pizarro, presidente de la ONG 81 Razones, conformado por las familias de las víctimas, anunció que buscará apoyo internacional. El intendente metropolitano Claudio Orrego realizó un positivo balance en la marcha de la CUT por el Día de los Trabajadores, señalando que se puede compatibilizar el derecho a manifestarse con el derecho de la gente a vivir en paz. Además, anunció querellas contra quienes resultan responsables por daños a carabineros y civiles. Orrego indicó que en la marcha no hubo destrozos salvo cuatro motos de carabineros y que solo se registró un intento de saqueo. Además, aseguró que a diferencia de otros años, la cifra de detenidos disminuyó a 43 personas. Un total de 21.813 personas siguen damnificadas al cumplirse un mes del terremoto de 8,2 grados que sacudió el norte de Chile el pasado 1 de abril, según informó la Estatal Oficina Nacional de Emergencias. El mismo que fue seguido de un tsunami que obligó a evacuar a casi un millón de personas de las zonas urbanas costeras del norte del país, causó seis muertos y cuantiosos daños materiales en las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá, según los balances oficiales. Unos 2.000 damnificados de las ciudades de Iquique y Alto Hospicio en la región de Tarapacá se manifestaron este miércoles con marchas y barricadas para protestar por la lentitud en la entrega de la ayuda oficial. Seis de la mañana con 59 minutos y ya que es definitivamente noticias de frente con lluvias más fuertes en el Bío Bío, dicen que hoy se centra en la región del Maule, hay preocupación por lo que pasa en Valparaíso. ¿Te parece, Pía Álvarez, que revisemos el tiempo para todo el país? Muy bien, Pato, estoy un poquito más alejada de ti, específicamente para que revisemos el informe del tiempo. Ahí ya vemos la gráfica. En Arica se esperan 22 grados de temperatura máxima. En Iquique 16 y 21 en las extremas, y en Alto Pagasta 14 y 19 grados. Se espera nubosidad para esta zona, también para Copiapó, donde, ojo, la temperatura máxima alcanzará los 27 grados. En La Serena, en tanto, se espera nubosidad parcial, 10 y 18 grados en sus extremas. Nos vamos a ver la zona central del país, ahí está Valparaíso con una máxima de 17 grados, y la lluvia será leve, dice la Dirección Meteorológica de Chile. Precipitaciones para Santiago, con máximas de 18. Se va haciendo más intenso hacia el sur. Este sistema frontal, 16 grados de máxima en Rancagua. Meteorología decía, lo más intenso hoy será en el Maule. Ahí está Talca, con lluvias mínimas de 11, máximas de 15 grados, y en Concepción los mismos 15, de máxima también con lluvia, y una mínima de 8 grados. Muy bien, Pato, cuando son las 7 de la mañana en punto, revisamos la zona sur del país, ahí también siguen las precipitaciones. En Temuco, 6 y 14 las extremas. En Valdivia, 13 grados la temperatura máxima. Puerto Montt, 5 y 13, también con precipitaciones. Y se espera nieve en Coyhai, que menos de un grado a la mínima, y 6 la máxima. En Punta Arenas, 3 y 8 las extremas. Allí se espera escasa nubosidad. Muy bien, nos queda la isla de Pascua, que espera 24 grados de temperatura máxima, y nubosidad parcial. Gratísima, la mínima de 17 grados. Allí, en Juan Fernández, una máxima de 18 grados, con lluvia allá en Juan Fernández. Precipitaciones, y el territorio antártico nacional espera cielos nublados, y una máxima de un grado. A las 7 de la mañana con un minuto, le invitamos a revisar cosas que van a ser noticias en esta jornada. Por ejemplo, a las 9.45 de la mañana, la presidenta Michelle Bachelet anuncia planes de descontaminación atmosférica y estrategia 2014-2018 enfocada en las ciudades que registran los peores niveles de calidad del aire. Y a las 11 de la mañana, el senador Iván Moreira de la UDI y el diputado Jorge Tarut del PPD, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, hacen un llamado al gobierno a invocar incompetencia a la Corte Internacional de Justicia de la Haya antes del término del plazo para excepciones preliminares, es decir, antes del próximo 15 de julio, esto por la demanda de Bolivia ante la Haya, la Corte Internacional de Justicia. Siete de la mañana con un minuto, le propongo que revisemos lo que tienen los diarios de circulación nacional, vamos a ver el mercurio para hoy, a ver qué trae. Ahí está Pato Muñoz. Ahí está la portada del mercurio. Recaudación por impuesto a la renta en el primer trimestre cae por primera vez desde crisis de 2009. Principal razón, baja de 25,2% en tributación de la minería. Revisamos también lo que ocurrió ayer en la marcha. La CUT respalda la reforma tributaria impulsada por el gobierno pero cuestiona AFP estatal. Tres ministros de Estado asistieron al acto del primero de mayo. La presidenta del movimiento, Bárbara Figueroa, señaló que demandan un nuevo sistema de pensiones. Facultades proponen dejar de administrar examen médico nacional por considerar que tienen conflicto de interés. La prueba se comenzará a rendir dos veces al año desde 2015. ¿Y destacamos en el interior, Pato Muñoz? De la página C10 del Mercurio de hoy denuncias de crisis financiera ponen a la Universidad Arsis bajo la lupa del Ministerio de Educación. Dice el Mercurio que pese a que según un informe el plantel arrastra un déficit de 1.789 millones de pesos, el rector René Leal dice que es un boicot por diferencias con la ex-vicerrectoría. Fueron a la CNA, a la Comisión Nacional de Acreditación a desmentir que estén en situación de quiebra. Pero qué preocupante pida para quienes estudian hoy en la Arsis. Y además para quienes trabajan allí porque ha habido un retraso nuevamente por tercer mes consecutivo en el pago de los sueldos. Ahora las acusaciones son cruzadas entre las autoridades de la universidad anteriores y las vigentes. Lo que da también a pensar que lo que hay es un conflicto de interés. De interés. En el control interno de la universidad. Esperemos que se aclare la situación. Sigamos revisando los diarios. Ahora a 7 de la mañana de 3 minutos y ahí está la tercera. Es verdad. Subtitular central señala economía a ser reciente con alza del desempleo y bajo crecimiento. Desocupación llegó a 6,5% entre enero y marzo. Un alza de 0,3 puntos respecto de igual periodo del año anterior. Revisamos también en la portada de este día. Viernes la CUT se alinea con el gobierno tras una marcha que pasó frente a la moneda la presidenta de la CUT Bárbara Figueroa defendió el programa del ejecutivo ante inédita presencia de tres ministros. Y también en la portada de la tercera One Direction el fenómeno que se tomó Santiago dos noches de recital en el Estadio Nacional. Ayer le tocó a las Directioners esperar con lluvia antes de que abrieran las puertas del Estadio Nacional. Con una llovizna. Exactamente. Vamos a destacar del interior de la tercera pía de la sección tendencia. Ya, sí. Por primera vez en el mundo la población urbana supera a la población rural. Un informe dice que las ciudades albergan el 51% de la población por crecimiento de urbes en Asia. En Chile casi el 90% de la población es urbana y cada vez más las ciudades se expanden al campo. Y hay una gráfica bien interesante que habla de la distribución de la población mundial. También en nuestro país específicamente ¿no es cierto? Santiago van mostrando por continente también la población de tipo urbana alcanza el 51% esto a nivel mundial y la rural 49% y también se abre la distribución por tipo de ciudades por ejemplo en Sudamérica también cómo se va distribuyendo es bien interesante y aquí lo decíamos también es la primera vez que se supera la población dentro de la metrópoli y también las ciudades urbanas. Oye, sale esa gráfica donde se veía que es Tokio con 37 millones de personas en la ciudad más poblada. Increíble, ¿eh? Nos vamos al norte del país nos vamos a Arica siempre Arica ahí está la portada de la estrella Pia dice acusa ataque sexual en hogar de ancianos niño habría sido arrastrado al recinto según la fiscalía la víctima fue interceptada por uno de los residentes quien bajo amenazas lo sometió a abusos. La fotografía aprovecharon de gozar en la eterna primavera mira que envidia pato arequeños y visitantes convirtieron el feriado en un soleado día de playa y nosotros aquí con parca muriendo de frío y es aquí en nuestro país preocupa la salud de Chespirito distintas informaciones que se recogían de su estado de salud anoche se decía era grave vámonos al sur te invito pato a la región de los ríos vámonos al diario austral nueve sujetos asaltaron banco y huyen con millonario botín llegaron a la sucursal del banco santander en la celulosa en un vehículo robado y actuaron con violencia muy bien también con fotografía central el diario austral de los ríos dice celebraron el 1 de mayo con marcha y acto en el norcocran trabajadores exigieron fin de las afp y más puestos laborales en ceremonia encabezada por la cut iniciaron la limpieza de terrazas en la ruta a niebla esto para impedir más derrumbes los detalles en la página 4 del diario austral muy bien son las 7 de la mañana con 7 minutos y vamos a tomar comunicación con la unidad móvil de hora 7 como siempre está allí el periodista danilo díaz como te va danilo hola danilo como te va pato pía muy buenos días vamos a hablar de lo que sucedió en one direction cayeron algunas gotas pero también hay un sistema frontal que está afectando al centro y sur de nuestro país lamentablemente 101 viviendas en la región del bio bio fueron afectadas por este sistema frontal que está afectando a distintos sectores de nuestro país también hay que mencionar en la región del bio bio casi 8 mil clientes perdieron el suministro eléctrico quedaron a oscuras durante varias horas bien digo por esto mismo voladuras de techumbre desperfectos en algunas viviendas fueron lo que protagonizó durante esta madrugada y también las direcciones de emergencia de chile de la oficina de emergencia vendigo de la onemi también hizo algún catastro y características de este sistema frontal que hasta el momento produjo estragos más que nada en el sur de nuestro país el centro más exactamente la región de valparaíso también tenía algún temor debido a la instalación de viviendas de emergencia que está poniendo el estado para la gente que fue devastada por este incendio hace algunas semanas es por esto que en pocos minutos vamos a estar hablando del tiempo de lo que va a pasar este fin de semana de lo que se va a vivir en el centro y sur de nuestro país de este sistema frontal que recién está acercándose a las distintas regiones de nuestro país por lo mismo cerca de esta mañana cerca de la City Cuarto para ser más exactos estaríamos hablando con los expertos de la dirección meteorológica de Chile y así saber cuál va a ser el comportamiento del clima y también de lo que pueda pasar posteriormente del día de hoy en la madrugada y así también formar la tranquilidad a toda la gente que está formándose en hora 7 Muy bien Danilo y aprovechemos desde el punto de vista tuyo ahí en la calle la sensación térmica la cantidad porque a veces aparecen algunas gotitas por ejemplo en el vidrio del auto pero son muy pequeñas ¿no? Claro nosotros en el recorrido que hicimos hasta acá hasta la dirección meteorológica de Chile por lo menos ninguna gotitas como se dice en los vidrios de hecho ahora yo estoy sin chaqueta algo que no lo estaba haciendo durante esta semana estaba muy abrigado por lo mismo está la sensación térmica bastante agradable para ser más exactos con la información se corre un poquito de viento pero no se asemejó a lo que pasó por ejemplo en Ñuñoa donde hubo una voladura de techumbre donde dejó a dos personas afectadas hasta este momento los vientos se han mantenido normales y también en el sentido de precipitaciones no se está registrando una sensación térmica bastante agradable para ser precisos vato muy bien Danilo gracias de hecho lo comentábamos estaba en 12 grados hace cosa de un minuto la temperatura del momento así que muchas gracias Danilo nos vemos un momento chocho nos vemos bueno y ahí lo contaba Danilo estábamos en meteorología porque las temperaturas comienzan a bajar se siente ya el otoño por fin podríamos decir también porque hace una semana la situación era distinta pero con esto también por supuesto en muchos casos los hogares comienzan a recurrir a algún tipo de calefacción para abrigar sus espacios sin embargo aún existe un cierto desconocimiento a la hora de comprar por ejemplo el mejor artefacto para capear las bajas temperaturas así que vamos a ampliar un poquitito este frío tema le vamos a dar la bienvenida a Eduardo González el gerente general de User Trotter muchas gracias por estar con nosotros aquí en la mañana en hora 7 muy buenos días buenos días bueno Eduardo comienzo preguntándole respecto a eso ¿no es cierto? porque no hay mucho conocimiento en relación a cuáles son las estufas más adecuadas para las distintas casas o departamentos ¿en qué tenemos que fijarnos a la hora de comprar uno de estos elementos? bueno principalmente uno se tiene que fijar en los espacios que uno quiere calefaccionar porque dentro de la casa hay distintos espacios están las habitaciones y están espacios abiertos que se llaman como es el living comedor por ejemplo entonces para calefaccionar el living comedor uno puede tener distintas posibilidades de calefacción como es la calefacción eléctrica calefacción de gas rodante por ejemplo porque son espacios ventilados donde uno puede tener calefacción de gas tipo A que son las estufas infrarrojas ¿el gas rodante es el del balón? el del cilindro de gas justamente y esas son digamos unas posibilidades que son económicas las estufas rodantes y para habitaciones uno ya no puede tener ese tipo de estufas uno tiene que tener digamos una posibilidad es una calefacción eléctrica o puede ser una calefacción de gas tirobalanceado que tienen los gases de la combustión hacia el exterior por ejemplo y esas son las alternativas que uno pide más en el mercado también por supuesto está la la calefacción central que en los últimos años estuvo digamos de baja no estuvo tan de moda pero actualmente con los precios de por ejemplo el gas natural que ha ido a la baja cada vez ¿no es cierto? la gente está optando de nuevo por este tipo de calefacción que es muy sano al igual que la calefacción eléctrica tiene cero emisión dentro de la casa pero no es más caro eso también teníamos una discusión el otro día con Pato respecto a que los gastos comunes muchas veces suben muchísimo por el tema de la calefacción central y uno tiende entonces a no prenderla y a utilizar otro tipo de calefactores bueno cuando la calefacción es a través de una caldera central para todo un edificio claro puede pasar ese fenómeno pero cuando es una una caldera individual para cada departamento para una casa digamos no sucede ese caso depende de cada uno hay que fijarse en ese elemento también eso es muy importante y aparte que hoy por hoy las casas cada día son no es cierto mejor aisladas tienen mejores las construcciones son están más preparadas digamos para el invierno termopaneles aislación en los muros entonces uno puede tener una calefacción más eficiente Eduardo ¿qué pasa con esas estufas que se supone son modernas de última generación que son una parafina no sé si es parafina que lo sé en el término pero que se supone que de alguna manera las rescataron porque eran estufas que emitían muchísimo olor las antiguas que uno tenía la sensación que contaminaba su ambiente cuando la usaba a pesar ojo de que para mucha gente era una alternativa porque era barato respecto de otros sistemas de calefacción ¿qué pasa con ellas hoy? bueno eso fue un fenómeno bien especial que pasó en Chile en los últimos creo cinco años la gente empezó a comprar estas estufas las estufas de parafina dejaron de ser un producto de calefacción casi social que era las estufas eran muy económicas y llegaron estas estufas de alta tecnología con altos atributos y controles electrónicos cosas de ese tipo lo que ha pasado con eso es que claro ahora hay una baja en la venta de ese tipo de productos principalmente porque en Chile no existe el tema de la mantención no existe la cultura de mantención y es un producto que requiere mantención requiere que se limpie que se mantenga y al no hacer eso obviamente empieza a contaminar empiezan a haber olores y poco a poco ha ido bajando este fenómeno esta moda que hubo por este tipo de productos ahora Eduardo eso pasa solamente las estufas de parafina el tema de la mantención uno también debería mantener todo tipo de estufas ya sea las que se enchufan o las de gas por ejemplo las que tienen menos mantención lejos son las eléctricas el único cuidado que uno tiene que tener al final de la temporada ojalá dejarlo en su caja en la cual uno la compró o con una bolsa cosa que no le entre polvo porque generalmente con las estufas eléctricas uno cuando las enciende al año siguiente sale un olor y eso es polvo nomás es polvo que se junta en la resistencia en lo que genera el calor después están las de gas que digamos esas requieren una mantención yo diría cada 3 años 4 años y obviamente las de kerosene requieren o parafina requieren más mantención por el tipo de combustión que tienen y porque generan hollín cosa que no generan los otros tipos de combustible o energías quería volver a un tema que tocaste Eduardo que es la diferenciación que existe entre la caldera que es propia que uno se supone que puede tener control sobre ella respecto de una que es común donde los gastos comunes de un edificio se pueden disparar pero cuando la caldera es propia en el departamento o en la casa lo que hay son radiadores ubicados en distintas partes de la casa bueno eso se puede administrar por ejemplo se puede no sé si me explico la pregunta pero se puede dejar abierto un par de radiadores del sector que más te interesa y cerrar otros con eso se baja el gasto o el gasto es el mismo con la caldera funcionando o sea uno puede sectorizar sin ningún problema con el tema de los radiadores uno puede sectorizar las distintas áreas ahora hay que tener un tema claro que es mucho más caro empezar a calefaccionar desde baja temperatura un ambiente que mantenerlo en una temperatura constante entonces si por ejemplo si la gente dice que no ocupamos el incomedor que se llevó durante tres días a la semana entonces lo dejamos sin calefacción después cuando uno tiene visita tiene que encender todo eso y se demora en calefaccionar y la caldera funciona de forma constante y el termostato obviamente está indicando que tiene que estar funcionando para levantar a una temperatura de confort que anda generalmente entre los 20 y los 23 grados 22 grados bueno Eduardo González gerente general de Youth Strutter muchas gracias por estar con nosotros aquí en Hora 7 dándonos todos estos consejos a la hora de ir a comprar por ejemplo tenerlo todo bien anotadito para que nos salga más conveniente muchas gracias de nada gracias a don buen día bueno nosotros vamos a cambiar de tema y le vamos a contar el nacimiento de una cría imagínese tiene 15 días y ya mide 3 metros es gigantesca de qué cría estamos hablando no es una uva atómica es súper normal para su especie de hecho le están buscando nombre usted ya debe tener una idea de quién se trata metinca que es una jirafa puede ser muy bien aquí está la historia la pareja de jirafas del zoológico metropolitano han sido padres luego de 16 meses de gestación nació un macho jirafa de 110 kilos y un poco más de 2 metros que hoy está a la espera de un nombre el trabajo de parto la jirafa duró dos horas y se realizó en el mismo zoológico el pasado 15 de abril van a poder concursar para colocarle el nombre a esta nueva gría de jirafitos va a haber un buzón en la entrada y vamos a elegir a final de este fin de semana el mejor nombre para esta gría de jirafos ¿y cuál es el premio? el premio es una bicicleta y un pase anual para el zoológico nacional para el que gane y toda su familia el frío es uno de los temas más preocupantes ya que este tipo de animales son de climas tropicales sin embargo el director del zoológico metropolitano Mauricio Fabri explicó que las noches las jirafas duermen establos que son climatizados y adaptados para la madre y el bebé sin duda los más contentos son los niños quienes a pesar del frío visitaron a la pequeña cría teniendo la posibilidad de pensar en un nombre por lo mismo quisimos saber cuáles eran sus opciones el tome calo pelusa manchita desde este jueves primero al sábado 4 de mayo el zoológico realizará dos charlas educativas para dar a conocer más acerca de este animal a las 12 y a las 2 de la tarde además a través del sitio del zoológico podrá conocer el parto en vivo de la pequeña jirafa 7 de la mañana con 18 minutos bueno comenzó lo que para algunos afortunados fue un fin de semana largo y usted sabe que eso deriva en una serie de trastornos con los vehículos en este caso estamos hablando de más de 54.000 que ya habían salido de la capital ayer 1 de mayo hasta las 12 horas del jueves se habían registrado y esta es la historia la parte triste de la historia 5 víctimas fatales por accidentes de tránsito en todo el país igual cifra que está baja en comparación con el año 2008 que llegó a 35 en el primer día del fin de semana largo no se tiene que decir porque todavía no regresan esto es solamente la salida estamos comparando cifras de primer día ya perfecto y notablemente inferior 5 versus 35 carabineros anunció medidas de precaución y aseguró que habrá tolerancia cero ojo con las faltas vehiculares carabineros desplegando todos sus recursos logísticos y este patrullaje aéreo nos ha servido para tener una visión panorámica respecto de la evolución de los flujos se observó completa normalidad en las distintas rutas que salen desde la región metropolitana es producto de ello que también aprovechamos hacer el llamado a todos los ciudadanos a manejar con precaución y desde el punto de vista de las condiciones climatológicas existentes en este momento tomar las debidas medidas de precaución respecto a la distancia razonable y prudente de los vehículos que antes por las condiciones resbaladizas del pavimento nuevamente reiterar que carabineros va a aplicar cero tolerancia a la conducción en manifiesto de esta obrera cero tolerancia al exceso de velocidad y para ello nuestros carabineros van a estar con la tecnología con detectores de velocidad con equipos alcohetes controlando todos estos días para que efectivamente no tengamos un aumento en las cifras de víctimas fatales y de personas lesionadas 7 de la mañana con 20 minutos recuerde escribirnos a nuestra cuenta de twitter arroba hora 07 la red allí pueden hacernos llegar sus comentarios sus fotografías queremos estar en contacto con ustedes y bueno ayer fue día feriado pero en todo el mundo se celebró el día internacional del trabajo durante la jornada y de acuerdo a cada cultura los trabajadores salieron a la calle para mostrar sus demandas en torno a la situación laboral de cada región en algunos casos al igual que en Chile no estuvo exenta de desmanes por ejemplo bueno así mismo cada autoridad dio sus mensajes a los trabajadores en este día tan especial y a propósito de noticias del mundo a las 7 de la mañana con 20 minutos le vamos a contar que la corte de apelaciones de Illinois ha decidido restaurar un veredicto del año 2003 y obligó a la compañía Philip Morris International productora de los cigarrillos Malboro a pagar 10.100 millones de dólares a sus consumidores la primera demanda colectiva contra la compañía fue presentada a la corte de Illinois en el año 2000 por 1.4 millones de personas recuerda un portal de noticias en 2003 la corte declaró a la empresa culpable de inducir error a los consumidores sobre la seguridad de sus cigarrillos utilizando en la publicidad los términos cigarrillos ligeros que usted podría encontrarlos como cigarros light también esta sentencia fue anulada en el año 2005 por el Tribunal Supremo del Estado tras escuchar los argumentos del fabricante que la Comisión Federal de Comercio en Estados Unidos le había permitido utilizar las etiquetas con la palabra light o ligero según la sentencia dictada por la corte de apelación de Illinois ahora en abril de 2014 la compañía Philip Morris International tendrá que pagar estos 10.100 millones de dólares a todos los demandantes 7 de la mañana con 27 minutos hacemos horas 7 aquí en la red vemos imágenes de Alameda y Vicuña Maquina el sector de Plaza Italia también Santa María y Recoleta en fin distintos puntos de la capital donde comienza el movimiento de los que no hicieron sándwich ¿sabes qué parece que hizo sándwich la unidad operativa de control de tránsito al menos en su cuenta de Twitter porque no tienen nada actualizado desde hace 17 horas están con sándwich están con sándwich pero al parecer hay un poquito menos de congestión en todo caso en relación a días anteriores porque muchas personas están descansando en sus casas a esta hora quien no está descansando está trabajando intensamente es Danilo Díaz nuestro periodista y en terreno que se encuentra en la dirección meteorológica de Chile para que nos cuente un poquitito más de los detalles de este sistema frontal que vamos a enfrentar en la zona centro-sur de nuestro país para este día viernes y también para el fin de semana Danilo ¿cómo estás? ¿cómo les va? muy operativo estamos nosotros muchachos y vamos a actualizar los datos de lo que pasará este fin de semana de este sistema frontal que afecta al zona centro y sur de nuestro país y para eso estamos con los expertos obviamente con el jefe de turno de la ONEM Cristóbal Torres muchas gracias por estar con nosotros en Hora 7 preguntarle este sistema frontal que ya se está hablando mucho que causó algunos estragos en algunas regiones de nuestro país ¿cómo se viene para este fin de semana? muy buenos días hola buenos días primero que todo jefe de turno de la dirección meteorológica de Chile no de la ONG y para los próximos días lo que estamos esperando es precipitaciones de carácter débiles salvo en la región del Maule que para la tarde del día de hoy podrían presentarse hasta 20 milímetros de agua caída a ver en la región metropolitana y la región Tujins las precipitaciones van a estar en torno al milímetro a los 3 milímetros como máximo y existe la probabilidad de que se extiendan a la región de Valparaíso y también a la región del Bío Bío también hay que mencionar que las precipitaciones se van a concentrar básicamente en los sectores precordillerano y cordillerano de la zona central la gente de Valparaíso ¿cómo lo va a pasar este fin de semana? se escuchaba y estaban un poquito temerosos con el tema de las precipitaciones por la instalación de estas viviendas de emergencia ¿cómo serán las precipitaciones en la quinta región? si es que llegan a ocurrir en la tarde del día de hoy esto es alrededor de las 8 de la noche hacia la madrugada del día de mañana van a estar en torno al 1 o 3 milímetros no más que eso eso es para la costa de Valparaíso cambia para los sectores precordilleranos y cordilleranos donde va a ser un poco más intenso pero aún así no superando los 5 o 6 milímetros estábamos hablando con usted don Cristóbal que este sistema frontal viene con mucho viento al parecer y es una de las características que tuvo en alguna región de nuestro país que voló ahora se voló mucha techumbre también había el corte del suministro eléctrico ¿qué características tiene? a ver para la zona central el viento va a estar a ratos un poco más intenso pero nunca tanto como para nombrarlo como temporal sin embargo desde la región del Bío Bío hacia el sur el viento podría llegar hasta 40 kilómetros por hora en el interior y en la costa también muchachos tiene alguna pregunta la escucha acá don Cristóbal si yo le quería preguntar a Cristóbal Buendía por la situación de lo que queda de este frente en la región metropolitana es un frente que ya es lo que hay digamos porque llueve muy poco uno siempre tiene esa sensación de que se anuncia un frente que va a llover y que parece que no sé nos pasará por arriba por el costado pero como que no vemos la lluvia materialmente son gotitas claro mira por lo general como lo que tú dices es cierto si tiende la precipitación a acumular en los sectores costeros y en los sectores precordilleranos y se salta la cuenca de Santiago durante el día de hoy la van a caer gotita a rato y lo más intenso como ya dije se va a presentar durante la noche y la madrugada del día de mañana ahora me gustaría no confundir que sí disculpa no confundir que cuando digo intenso me refiero que la precipitación va a estar en torno al 1 o 3 milímetros no más que eso no más que eso claro como para tener la idea y no esperar quizás tanto salir con un inmenso para agua cuando hay solamente gotitas pero la pregunta también tiene que ver con qué va a pasar más adelante comenzamos ya el mes de mayo al menos con algo de chubascos ayer se espera para hoy pero qué va a pasar para más adelante porque estoy viendo de hecho aquí la página de la dirección meteorológica de Chile y se espera ya para el día lunes por ejemplo alcanzar máximas de 21 grados para el martes de 22 o sea volveríamos ya a un clima un poco más templado en Santiago sí durante los próximos días las mínimas se esperan en torno a los 8 grados que no es tan helado como se acostumbra después de un sistema frontal y las máximas en torno a los 18 o 20 grados claro por último consultarle don Cristóbal a cuántas regiones se está afectando este sistema frontal básicamente a las regiones comprendidas en la zona centro-sur de Chile que es entre la quinta región y la región del Bío Bío cabe mencionar que también la región perdón la zona central de la zona central perdón la región la zona sur y la zona austral presentan precipitaciones con viento de hasta 60 kilómetros por hora pero están asociadas más a una inestabilidad post frontal que al sistema frontal que está afectando la zona central claro que sí muchas gracias don Cristóbal por estar con nosotros en hora 7 lo escuchaban muchachos algunos de los consejos que está haciendo la dirección meteorológica de Chile con respecto al clima que va a ocurrir acá en la región metropolitana y también en la quinta región de nuestro país el llamado a la calma también es para toda la gente que está en la región de Valparaíso precipitaciones bastante lees sin embargo hay que prepararse para lo que pueda surgir durante esta madrugada como lo decía don Cristóbal acá experto jefe turno de la dirección meteorológica de Chile muy bien Danilo muchas gracias que esté muy bien ahí estaba entonces las gotitas ¿no es cierto Pato? claro Pato que del sur está acostumbrado a que la lluvia sea lluvia real sabes que ayer me escribían de Curicó y me decían está lloviendo pero súper fuerte y claro me decían antes de Talca claro y ahí llueve fuerte en Concepción llueve muy fuerte y aquí en Santiago al parecer por la forma que tiene la ciudad que tiene Cordillera de la Costa por un lado Cordillera de los Andes al otro el frente pasa por sobre la ciudad y no se alcanza a sentir la lluvia son algunos de los comentarios que vamos a ver después en Twitter que también nos dicen exactamente lo mismo vamos a ver ahora el resto de diarios que teníamos pendientes este día viernes veamos que trae la portada de las últimas noticias este viernes 2 de mayo y aquí está Pato Sarán ahí está las últimas noticias operan al hijo recién nacido de Anita Alvarado malas noticias la foto de la espera la foto de la espera tensa por cierto ahí en el hospital la página 46 de LUM también aquí sí es de esto un pollosaurio chileno que atrae la atención de los científicos nunca había escuchado un pollosaurio y es como bueno ¿por qué no hace bien comer pan con huevo? pero ¿cómo no va a ser bien si es tan rico? no está en su mente el pano si es pan pita es un poco más sano que no sé que otro tipo de pan no busque soluciones por el costado Pía ya Inglés hizo sorprendente video de las estrellas en San Pedro de Atacama destacamos del interior de LUM Nicolás Buer estuvo 12 días mirando el cielo Nortine mira ahí están las imágenes que fueron registradas tomó más de 15.000 fotos con las que hizo un film usando la técnica del time lapse cuando no tuvo un trípode a mano se las arregló con rocas y tiene imágenes realmente notables de nuestros cielos él dice tomé más de 15.000 cuadros durante los 12 días lo que es equivalente a 10 minutos de material o 48 segundos por día y ese es el resultado que vemos audiovisual increíble si los particularmente limpios tan descozados ¿no es cierto? bueno usted sabe que son de interés mundial para la astronomía internacional por lo mismo exactamente vamos a ver Publimetro a ver Publimetro Norte tiene todavía más de 21.000 damnificados catastro a un mes del terremoto 8.2 magnitud Richter la ONEMI informó que servicios básicos luz y agua además de los centros de salud y educación están 100% operativos oye ¿qué tan cierto será esto que volvieron los paraguas? la esperada lluvia llegó a la zona centro-sur del país ojo en meteorología nos hablaban que más bien es para la zona precordillerana el izalde y la reforma en entrevista con Publimetro el vocero del gobierno dice que ha habido una campaña para desinformar si usted quiere en detalle ahí está en el Publimetro de hoy 7 de la mañana con 36 minutos momento de reírnos o de o de sonreír o de sonreír le damos los chistes ¿les parece? vamos a comenzar por el Mercurio a ver qué nos trae este día viernes ¿Pato? vale ahí está el chiste del Mercurio voy a ver aquí dice por si no estás informado estamos aquí para celebrar el día del trabajo están ahí conversando en una roca ¿el día de qué? ¿qué onda loco? ah me querís matar dice silencio 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 nadie lo explica ¿no? no como que muy bien circula un tríptico mañana explicando el chiste de hoy ahí está grillos vamos a ver si Herbie quizás se reivindica un poco con los chistes de este viernes a ver si saca la cara el chiste de la tercera de hoy ahí está Pia es obvio quienes quienes saldrán más perjudicados con la reforma tributaria la pregunta las tribus las tribus urbanas ya no es el día no es el día parece están descansando pulgar abajo totalmente son las 7 de la mañana y 37 minutos y bueno habíamos dicho en hora 20 de ayer en la temprano en hora 7 de hoy que había preocupación por lo que pudiera pasar en Valparaíso con las lluvias afortunadamente hasta ahora se había hablado de lluvias leves eso tiene dos aristas gente que está en una situación muy precaria porque quedó damnificada que forró con nylon sus casas y la posibilidad de un deslizamiento de material si es que la lluvia era persistente vamos a tomar comunicación con Valparaíso está Guillermo de la masa él es director de la UNEMI regional Guillermo muchas gracias por atender a hora 7 buen día buen día buen día buen día buen día Patricio partimos preguntándole por la situación en general de Valparaíso particularmente de esa zona afectada por el incendio a propósito de las lluvias que es lo que manejan ustedes como información hasta ahora mira lo que ha pasado con las lluvias durante la noche ha sido bastante beneficioso en definitiva no hemos tenido ni siquiera posamiento de agua en las calles ya se ha hecho un recorrido completo se ha mantenido monitoreo eso nos mantiene bastante tranquilos no obstante estamos preparados hemos habilitado albergues se entregó nylon también para poder habilitar e impermalizar algunas de las carpas que están en los cerros se ha acelerado el trabajo del proceso de entrega de viviendas ya el día de ayer llevábamos cerca de sobre 310 viviendas más o menos entregadas de la de la solución intermedia aquí lo que se realizó fue entregar techo y conjuntamente ya comenzamos a entregar también los kits de aislamiento que consisten en papel filtro aislapol filtro de forro también en las viviendas tanto de yeso cartón en lo que es las paredes y también en la terciada en los cielos ese trabajo ya se está realizando hoy día se va a continuar hemos estado entregando persistentemente este tipo de material de ayuda a la gente que está damnificada se sigue monitoreando ayer se habilitaron dos albergues especiales para que las personas que están en riesgo puedan acudir también uno está en el estadio Higgins que tiene toda una capacidad para acoger cerca de 240 personas y otro en el sector polideportivo en play ancha hay movilización también especial recorriendo los cerros para que quienes deseen y tengan la necesidad de poder habilitarse albergue que momentáneamente estos equipos están en funcionamiento desde ayer Guillermo bueno ahí veíamos algunas medidas de contingencia que han tomado ¿no es cierto? también el tema de los materiales de aislamiento en caso de que caigan efectivamente estos tubascos que nos decían desde la dirección meteorológica si es que llegan a caer serían en la noche y no sería tan abundante pero igual el miedo está respecto a cómo están ubicadas las viviendas de emergencia también que están en los mismos sectores donde se produjeron los incendios que son quebradas ¿no es cierto? están en cerros ¿qué pasa allí cuando se intensifique la lluvia? quizás no durante este fin de semana pero sí pensando en los días posteriores ¿hay probabilidades de tener aluviones allí? ¿se va a hacer también algún tipo de trabajo mayor para evitar este tipo de emergencias? sí, lamentablemente parece que perdimos la comunicación a ver si podemos mejorar el audio con Guillermo de la Maza hay una pregunta súper importante que hacer Pia ya estaba llevando la entrevista hacia allá y tiene que ver con que esas quebradas hay que limpiarlas ayer nos decían porque está bien esta lluvia va a ser leve y la pueden salvar sin una emergencia pero cuando venga una lluvia fuerte el agua va a correr va a correr sin resistencia porque el cerro está quemado lo explicaba ayer Pablo Oces aquí entonces cuando pille un obstáculo que es todo este material de escombro de desecho va a haber una va a haber una especie de represa de compuerta y eso sí que puede generar una catástrofe mayor Había que preguntar cómo están las labores de limpieza de todo el sector ¿no es cierto? Bueno ahí retomemos el contacto con Guillermo de la Maza Guillermo no sé si alcanzaste a escuchar la pregunta que te estaba haciendo pero iba en dirección a qué va a pasar quizás no con esta lluvia pero sí con las posteriores que se vengan durante esta temporada otoño-invierno y la basura los escombros que están ahí en las quebradas en los cerros si es que ese material se va a sacar todo definitivamente para que no hayan aluviones por ejemplo o emergencias mayores Sí mira a ver estamos trabajando en eso el primer trabajo importante que se realizó y aquí hay un reconocimiento a todos los voluntarios que me han apoyado fue el despeje de todo lo que eran escombros principalmente latas y chatarra desde el fondo de las quebradas hacia los caminos luego la habitación de caminos hoy día tenemos por lo menos la conectividad vial casi de un 100% recuperada no obstante eso la gente sigue aportando escombros y otros materiales en desecho hacia las vías y hacia las quebradas en donde hoy día tenemos equipos de la Municipalidad del Paraíso equipos del Ministerio de Obras Públicas y un gran contingente de personal militar de la Fuerza Conjunta entre Fuerza Aérea la Armada de Chile y Ejército que están trabajando con el apoyo maquinaria en el despeje de las quebradas para evitar que esta basura pueda obstaculizar todo lo que es el plan maestro o el sistema maestro de evacuación de aguas lluvias en los tranques principalmente ese trabajo se está realizando se está haciendo una canalización y no obstante vamos a tener permanentemente un monitoreo se establece también una mesa de trabajo especial para poder definir estrategias y un sistema de alertamiento preventivo con personal del Servicio Nacional de Geología y Minas geólogos especialistas en este tema vamos a trabajar con el municipio con el servicio de lloveras públicas para poder terminar también sistemas de alertamiento ante la proximidad de sistemas frontales que esperamos y así estamos preparándonos para lo que prosigue el invierno principalmente en la segunda etapa en el segundo semestre de este año pero se está trabajando en aquello se han retirado más de 300.000 toneladas de basura y escombros desde las quebradas y se va a continuar hasta que ellas queden muy despejadas y no solamente afecten lo que es la zona afectada por el incendio sino que todo lo que está aguas abajo de ellas Guillermo cuando usted dice que se han sacado 300.000 toneladas a uno le da una sensación de que lo que se ha movido es una cantidad increíble de material ahora también preocupa oír que usted dice limpiamos la quebrada y la gente tira más basura en la quebrada entonces yo quería preguntarle la proporción de lo que ustedes logran limpiar y lo que la gente vuelve a tirar ahí porque si la gente vuelve a echar los escombros ahí bueno ¿lo vamos a lograr solucionar eso o va a ser un peligro latente de que esa quebrada va a estar obstruida por escombros? No, mira la cantidad que está sacando es lo que corresponde a los escombros principalmente en fundaciones y en cimiento ahora no obstante eso lo que hacemos el llamado y se está trabajando también con la comunidad es para que los escombros no sean arrojados a los ejes de las quebradas sino que se haga un esfuerzo para poder dejarlos a lo menos depositados en los mismos terrenos y que después con el trabajo conjunto con las fuerzas armadas con personal municipal más voluntarios que están trabajando en la zona y el propio esfuerzo de los pobladores esto puede dejar puesto en las vías de acceso para que las maquinarias y los camiones que están disponibles los puedan trasladar en el eje de las quebradas y aquí hay que hacer un cambio es que es una inflexión hoy día hay que entender que las quebradas no son basurales que las quebradas deben ser para cubrir nuevamente con vegetación y sean parte del pulmón verde de la ciudad por lo tanto aquí también si no aprendemos hoy día de esto y muchos otros aspectos como es vivir también en condiciones seguras hoy día la verdad que no hemos aprendido nada y ese es el llamado creemos que hoy día podemos crear un punto de inflexión de cerrar este capítulo de que no sea un sinónimo quebrada basural sino que ya aprender a vivir en mejor forma Guillermo para ir cerrando me lo quería preguntarle ahora cómo está el tiempo precisamente a esta hora en Valparaíso se siente alguna llovizna o todavía no se espera nada no de hecho ha quebrado la nubosidad tenemos gran parte de los cielos despejados pero debiera tender a nubularse durante el resto del día y esperar algunas precipitaciones chubascos débiles que se vienen a extender hasta mañana pero en acumulados muy bajos las temperaturas también afortunadamente no van a ser del todo bajas no van a ser inferiores a los 12 grados en Valparaíso y 10 grados en el sector cordillerano donde también hemos tenido intensidades de viento moderado la cordillera se mantiene el paso internacional cerrado pero esta condición deberá mantenerse con temperaturas mínimas promedio cercanas a los 11 grados y no superiores a los 18 19 grados en la costa y a los 15 grados en el sector cordillerano no son condiciones tan extremas y eso nos permite primero trabajar en una condición más segura todo el trabajo de los voluntarios de los efectivos que van a trabajar principalmente en el emplazamiento de vivienda levantamiento de viviendas y en el trabajo de las quebradas nos va a permitir trabajar sobre superficies más seguras podríamos señalar que no hay barro en las calles que no hay pozas tampoco y eso nos va a mantener también para apurar el tranco en cuanto a levantamiento de viviendas habilitación de su todo el aislamiento y también en lo que continuamos trabajando en el despeje quebrada con este gran contingente muy bien guillermo de la masa director regional de onemia ya en valparaíso muchísimas gracias por atender ahora siete gracias a ustedes que tengan buena jornada buen día esperemos que no pase nada en valparaíso esperemos que no y al parecer la lluvia leve por ahora no ha creado problemas y no debiese ser más que eso y recordar los albergues que fueron abiertos en el polideportivo de playanza y también en el estadio así que las personas pueden llegar allí si es que tiene mayores dificultades vamos a revisar los comentarios que nos llegan a nuestra cuenta de twitter arroba horas 07 la red como es habitual con sus saludos y también con comentando la información enviándonos fotografías aquí Pablo Jara dice saludos viendo horas 7 como siempre un afectuoso saludo para Pia y Pato ánimo en este día laboral ánimo para todos los que tienen que trabajar este día viernes después de tener ese jueves libre no es cierto también mucha flojera no quiero ir a trabajar dice el mismo pero ustedes me dan un buen ánimo para este fin de semana buenos días aquí en Curicó sigue lloviendo con ganas nos cuenta Rubi Vázquez sin parar desde ayer lo fome es que tengo que ir a trabajar Budi dice no es cierto con abucheos saludos y también Verónica Andreina nos dice nada mejor que empezar el día junto a ustedes y Felipe Jara Pato respecto a lo que tú decías antes dice siendo un ex santiaguino les puedo decir que como se perdió que como llueve aquí en Curicó si fuese en Santiago sería Canopy Seguro saludos claro porque aquí gotitas solamente es verdad y nos inundamos rápido hay un trabajo para evitarlo vamos a ver si funciona son las 7 de la mañana con 48 minutos vamos a hacer una pequeña pausa nos puede seguir escribiendo arroba ahora 07 la red ya continuamos 7 de la mañana con 52 minutos estamos de regreso en hora 7 día viernes y se viene el fin de semana por supuesto cuáles son los panoramas que hay disponible para usted tomenos son 55 emblemáticos vestidos del artista y diseñadora madrileña un icono de la cultura pop que viene especialmente a nuestro país a inaugurar la exhibición organizada por la Municipalidad de las Condes y la Fundación Agata Ruiz de la Prada y patrocinada por la Embajada de España se presentará entre el 30 de abril y el 28 de junio en la Sala de Arte de las Condes los visitantes podrán asistir a esta interesante muestra de lunes a viernes desde las 10 hasta las 19 horas y sábados desde las 10 hasta las 14 la entrada es liberada con gran éxito la rutina de los mejores chistes de Iván Arenas han estado presentes en los encuentros de humor de Enjoy Santiago nace una buena idea es que a partir de este nuevo ciclo Iván Arenas tenga un gran invitado esta vez le corresponde a su gran amigo Don Carter ambos formarán la dupla ideal para hacerlos reír de oreja a oreja ambos se reunirán en Enjoy Santiago este viernes desde las 22 horas los valores van desde los 7.000 pesos hasta los 15.000 más de cargo tras el mega incendio que afectó la zona de Valparaíso la productora Oregón en conjunto con la Dirección de Cultura y Patrimonio de la Ilustre Municipalidad de la zona han organizado un show solidario para ir en directa ayuda del cuerpo de bomberos porteños el evento contará con la participación de UPA de Salón y Sinergia el encuentro se realizará en el Teatro Municipal de Valparaíso a las 19 horas y el valor de las entradas es de 5.000 pesos por medio del sistema Punto Ticket y en las boleterías del teatro 7 de la mañana con 53 minutos y lo que sigue bueno nos dijeron que teníamos que llevar lo que era obligación cuando tú lo pediste no, no, no yo me resistí y me dijeron que no era obligación vamos a revisar señor director lo invito cordialmente ese es el equipo de cheerleaders del grupo de Crystals que realizaron el video donde simulan cantar la canción I Love It que prepararon para el programa de televisión Let Me Entertain You déjame entretenerte sería la traducción la producción audiovisual se ha divulgado rápidamente por redes sociales obteniendo un gran número de visitas en Youtube se ven muy saludables realmente las chicas ¿no Pia? se ven muy bien si bien guapas ahí las forristas con muchas chicas no cantan eso o sea están simulando no, están simulando pero están animando ¿no? ese es el objetivo de las forristas nadie es perfecto ya pero ¿sabes qué Pato? voy a seguir donde te regaló a ti a quienes nos ven a esta hora con mujeres guapas usted ya es un regalo ay que amoroso pero mira voy a hablar de alguien que es muchísimo más espectacular mil veces nos referimos a Rihanna quien estuvo en una portada bien sensual mira Pato en Topless en la portada de una revista brasileña quiero decir francesa la revista Louis ahí aparece en Topless la cantante originaria de Barbados a sus 26 años que sorprendió con las imágenes a sus más de 12 millones de seguidores en su cuenta de Instagram con estas provocadoras fotos que terminaron dando la vuelta al mundo bueno para junio de este año se le entregará a propósito el Fashion Icon Lifetime Art Treatment Award que es del Consejo de Diseñadores de Moda de América por su impacto en la industria recientemente el artista también fue portada de la revista Vogue la edición de Brasil y ahí la vemos en esta revista francesa Louis donde Rihanna donde Rihanna parece muy sensual y todas esas fotos la compartió con sus fanáticos en sus cuentas de Instagram ya está muy bien efectivamente son imágenes muy sensuales pero tú eres más linda que Rihanna qué amoroso Pato Muñoz me parece a mí que tú eres más linda que Rihanna me parece a mí vamos a montar algo Parkour si Parkour mira pareciera que está derecho a un computador pero es él que está haciendo la curiosidad que es una disciplina que se hace en varias partes del mundo donde jóvenes muy arriesgados y también con que pueden hacer muchas acrobacias se las dan ahora de superhéroes mira Nueva York la historia dice que al no tener la telaraña de Peter Parker la que utiliza en las historias de Marvel Comics Ronnie Stitt decidió llevar a cabo saltos giros y piruetas que dejan en claro que él es un Spiderman de la vida real incluso sin la telaraña tiene hasta más valor ¿no? increíble y aparte está muy bien grabado ya panorama a fin de semana Spiderman Spiderman ¿cierto? entretenido oye vamos a hablar ahora de Homero Simpson que le encanta a Pato y Pato pero lo habías visto ahora como un narcotraficante y de los más conocidos ¿en serio? si quiero que ustedes vean como se personificó a Homero Simpson mira Pato ahí está como Pablo Escobar y como el Chapo Guzmán es en todo caso obra de un artista italiano Alexandro Palombo quien creó esta serie de ilustraciones de Homero como un narcotraficante de los más conocidos y más poderosos de la historia el artista explicó que con este trabajo busca llamar la atención sobre la guerra contra las drogas que ha causado decenas de muertes en México y también en el resto del mundo y también sobre la legalización de estas sustancias para Palombo era importante destacar que estas figuras odiadas son a la vez amadas y veneradas por varias personas alrededor del mundo todas las imágenes han sido publicadas en su blog Humor Chic y a las 7 de la mañana con 58 minutos le vamos a contar algo de Jennifer Lawrence dice acá el llamado a la información la más sexy del mundo mira no sé si será verdad vamos a ver cuánta maravilla hay aquí la ganadora del Oscar fue elegida con el reconocimiento como la mujer más sexy del mundo en el conteo oficial de la revista FHM la actriz acumuló un nuevo récord de votos y derrotó a la ganadora del año pasado la bella Mila Kunis que bajó hasta el sexto lugar el segundo lugar se lo quedó Michelle Keegan mientras que Rihanna descendió un peldaño al número 3 otras famosas que sorprenden en la lista son Shakira aparecen en el lugar 87 Miley Cyrus 79 mi Sofía Vergara que está en el lugar 52 Kim Kardashian la que no estoy ni ahí en el lugar 38 y la bellísima Megan Fox que aparece 29 oye dejaron bien abajo Sofía Vergara que me gusta tanto no bueno pero Sofía Vergara tampoco puede competir con otras 20añeras que están en la lista mira yo creo que sí sabes que yo creo que la hace la pelea a ver en mi gusto completamente completamente y mejor que muchas de esas 20añeras pero en la evaluación final parece que no además esto lo hizo FHM no lo hizo ni usted ni yo exacto y FHM la revista hace una observación de su codiciada lista las únicas sobrevivientes de la clase del 95 le pone cuando comenzó la primera votación tal cual y sabes quiénes son Sandra Bullock aparece 93 guapísima Kate Moss la modelo posición 42 ellas ya superaron los 40 años y ahí están bueno también superan los 40 años Sofía Vergara decimos que no hay edad entonces para la belleza para nada también es tan relativo ¿no es cierto? quienes son más sexys que otras pero yo también concuerdo que Sofía debería estar un poquitito más arriba quizás en el listado de las más sexys del mundo bueno y ya son las 8 de la mañana punto Pato estamos empezando a despedir esta edición de hora 7 le deseamos que tenga un excelente día no sea la araco la lluvia no va a ser fuerte como es en el sur como es en Curicó Talca, Concelota donde ayer hubo hasta inundaciones así que vaya tranquilo a su jornada laboral y si tiene día libre disfrute disfrute claro que es en Camita ahí por supuesto en compañía de la red ya viene Mujeres Primero así que siga nuestra programación buen día buen fin de semana nos encontramos en hora 20 chau chau